El director general Paco Gavilán El director general Paco Gavilán El director general Paco Gavilán Me parece que estáis haciendo una labor excelente y diré por qué, y además muy buena, muy buena porque me da la sensación de que ese espíritu, ese instinto de hacer las cosas bien, que en NUNSIS también tenemos, igual que tiene la gran mayoría de las empresas, pequeñas empresas, grandes empresas, autónomos, trabajadores en toda España. Es decir, ese instinto de hacer las cosas bien y más que nada en un momento realmente difícil, un momento complicado para la economía porque, bueno, todos sabemos la cosa como está. Y además, bueno, pues trabajando bien para sacar adelante las empresas y las familias. Y en ese aspecto, realmente, de verdad, os felicito y especialmente a su presidente Víctor Jara. Os comento un poco muy rápidamente que somos en NUNSIS, quién somos, somos aproximadamente 230 personas en este momento, y tenemos una misión, una gran misión, y es entender los objetivos de cada organización, de cada empresa, de cada institución, para tratar de hacer la mejor tecnología posible que esa empresa necesita o requiere. Es un objetivo, pues, diríamos, complejo y duro, tratar de entender lo que realmente las personas necesitamos, ¿no?, para ofrecerles ese servicio. Pero ahí estamos. Por lo que he oído antes, es decir, y recordando un poco a Ban Ki-moon, decía que el desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible, o los objetivos de desarrollo sostenible, son el camino hacia la dignidad. En concreto, habla de 2030. La dignidad que ya en los derechos humanos, en esta Asociación Ciudadanos, desde hace ya 20 ediciones, por lo menos, se están llevando a cabo, se están promoviendo, y nosotros estamos apoyando. Y, simplemente, pues, muchas gracias a todos y gracias a la Asociación Ciudadanos, para que siga trabajando con ese espíritu, con esa ansia, o con ese instinto de hacer las cosas bien, que somos la gran mayoría. Muchas gracias. 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 Gracias.